Vamos a intentar arrancar este Volvo que lleva aquí aparcado desde marzo del 2020. Cuando decretaron el confinamiento, aquí se quedó. A ver si conseguimos arrancarle. A ver si se quedó. ¡Gracias! 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 ¡Casi! No estamos cerca, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a travesar una rosa Alma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Él Rosenfest! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Esto es para levantar el basculante o bajarle estos son los frenos y esto, nada para adelante tiene dos marchas y para atrás ahora está en neutro para adelante le aceleramos y 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 creo que tiene 170 caballos la cilindrada, no sé bueno, voy a dejarla aquí neutro y 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